...que Martínez Ares utiliza su pruma para criticar en este sentido. Y de nuevo el ambiente, como si estuviéramos en los primeros minutos de la final, porque estamos asistiendo a la actuación de una de las agrupaciones más esperadas de la noche, la que dirige este señor, que está de espaldas, el catalán. Y de nuevo, recordemos que es un grupo relativamente nuevo. Hay una cosa curiosa, la incorporación modesto de Vicente Lázaro. Exacto. Que le recordamos de las chirigotas de Juan Carlos Aragón, y que este año se ha incorporado a esta comparsa. Acabo de dar cuenta, le veo ahí en la segunda fila, está actuando de segunda, segunda voz. Y han salido los fascistas, de su tumba y su caverna, usando una democracia que justifique la guerra. Y han cambiado la llantera, por la camisa de siempre. Y el más fascista de todos, nuestro señor presidente. Un hombre que se somete a un día aquí que le promete, un mundo sin horizonte. Un hombre que ha rescatado el libro inacabao, de Don Francisco Pamonte. Un hombre que ha rescatado el libro inacabao, de Don Francisco Pamonte. Un hombre que ya está muerto, solo hay uno que se esconde en su vieja matriguera. Y mantiene un gran silencio, porque el pueblo es siempre el pueblo y el le llena la guerrera. Ese rey que no condena esta masacre, esa reina que no cambia de peinado. Esa dos niña fallendo, y ese niño empalicado. Y al también de mantener a esa familia, y que vayan de la guerra los primeros. Yo hablaré de este miedo, y se acuerden, bendita de... ¡Fuebreo! Durísima letra, contundente, de Antonio Martínez Ares. Contra la posición que mantiene el presidente del gobierno, en el apoyo a la guerra preventiva contra Irak. Y en la que, al final, como han visto, han acabado pagando los miembros de la familia real.